Música Bueno, lo que el refugio es, es una casa de atención y acompañamiento comunitario es un dispositivo de la CEDRONAR, que bueno, lo que tiene como objetivo es poder tratar el consumo problemático en la comunidad y también la inclusión social y bueno, nosotros impulsamos por ahí o presentamos este proyecto del refugio más que nada porque veníamos laburando en Villa Germinal lo que veíamos que, bueno, el consumo problemático más que nada era una realidad en el barrio no sé, en el merendero aparecían chicos de 12 años, alcoholizados entonces bueno, nada, surge a partir de eso de que veíamos que había una problemática y que teníamos que hacer algo Bien, ¿es diferente la realidad de aquí, del barrio donde estamos nosotros ahora de lo que ocurre en el norte de la ciudad de Santa Rosa, en este caso Villa Germinal? La verdad que no, me parece que en todos los barrios está pasando esto y nosotros, bueno, hicimos la inauguración el 28 de enero en marco de que veníamos de una jornada nacional que pedíamos la emergencia en adicciones y muchos vecinos se acercaron y bueno, se nos acercaron madres a comentar que bueno, que tenían hijos con problemas de adicciones así que no, si bien quizás por ahí parece que sí pero no es que es más jodido en el norte de la ciudad que en esta parte ¿con qué se encontraron, ni bien abrieron sus puertas o ni bien inauguraron este lugar? Bueno, este lugar como estaba abandonado y cuando lo pusimos en condiciones que cortamos el pasto, pintamos un poco, arreglamos la cancha lo primero que fue, fue los pibes que venían a jugar como podemos ver ahí que están jugando es eso, los pibes tomaron este lugar como un espacio verde y recreativo y bueno, eso es como el primer cambio que vimos ¿Qué es lo que ustedes realizan todos los días? estamos viendo que van a dar una merienda de que hay actividades también recreativas o un espacio de recreación contanos cómo se han organizado en ese sentido Bueno, por ahora estamos funcionando los lunes, miércoles y viernes con un merendero en este momento está funcionando funciona todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 5 y media de la tarde y bueno, donde ofrecemos jugo, leche, masitas para los chicos charlamos un poco con ellos y lo que tenemos pensado para la siguiente semana es armar un cronograma de actividades las actividades que nosotros proponemos son actividades recreativas gratuitas son como fútbol femenino y masculino canto, guitarra, boxeo y demás que ya las próximas semanas vamos a estar avisando cuando vamos a empezar con esto pero más que nada eso es lo que nosotros proponemos porque vemos la situación actual de los pibes que es una situación crítica entonces ofrecerles un espacio de recreativo donde tengan gente que los escuche que los acompañe que ellos puedan realizar actividades que a ellos les gustan porque apostamos a que una hora en el CAC sea una hora menos en la calle entonces trabajar desde ese sentido eso no